¿Cómo viviste este debut aquí en Carlos Paz? Mirá, la verdad que todavía estoy... es una cosa muy intensa esta obra, tiene momentos muy graciosos y momentos muy dramáticos. Esto es lo maravilloso de hacer este tipo de obras, que hay un montón de cosas donde uno puede transitar como actor y la gente además acompaña de una manera tan emocionante, así que estamos muy contentos. Siempre el debut hay adrenalina, hay nervios, ¿cómo se vive esto? Porque me imagino que has tenido un montón de debut, pero siempre es como el primero. Mirá, te voy a decir la verdad, es la primera vez que estreno sin haber hecho una función previa con público, ¿no? Siempre hay ensayos con público para acotejar cuál es la respuesta. Entonces nos pasó hoy en vivo de darnos cuenta que funciona más, que funciona menos. Casi un ensayo en vivo fue. No, 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 fue a fondo, pero por primera vez con gente sentada en la platea, ¿no? Y eso generó cierto vértigo porque el público está muy presente, ¿no? Vos fijate que es un living que está muy integrado a la platea, uno lo percibe mucho eso. Así que genera mucha adrenalina y es muy intenso. La cuestión es que a Iliana Calabro se le ocurre un juego con los celulares y ahí empiezan los problemas, porque, bueno, empiezan a aparecer un montón de información. Por eso se llama Perfectos Desconocidos, porque finalmente se revela todos los secretos a través de los celulares, ¿no? Es una historia que ya mucha gente conoce por el cine y yo creo que en el teatro logra una intensidad y además un humor que me parece mucho más vivo que lo que es la película, ¿no? ¿Tiene toques locales o se ha respetado a rajatabla el guión? No, de momento no tiene muchos toques locales, pero bueno, estamos recién arrancando, yo creo que esto se va a poner más picante y a lo mejor un poquito cordobés también, ¿no? Ya hay un par de... aparece el Fernet, por ejemplo, que antes no estaba. Pero bueno, yo creo que es una obra muy disfrutable, realmente, y creo que toda la gente de Carlos Paz la va a pasar muy bien con esta propuesta. Y eso me deja muy tranquilo y me pone muy contento. ¿Da la sensación de que va a ser una buena temporada? Esperemos que sí, yo creo que hay vientos nuevos y que eso la gente tiene como renovadas esperanzas, ¿no? Y eso hace que se larguen a confiar y a gastar un poco todo eso que está por ahí guardado, esperemos, ¿no? Que se reactive la economía y que todos puedan empezar a tener un poquito más. Y bueno, y los que tienen la suerte de venir al teatro, que vengan. Claro, sí, sí. En momentos de crisis la gente también necesita distenderse un poco, ¿no? Sí, y aparte el hecho de confiar un poco en lo que viene también hace que la gente se largue más a gastar, ¿no? Los que pueden, ¿no? Lamentablemente hay un montón de gente que queda afuera y esperamos que con los próximos años puedan volver a incluirse. Bueno, mucha mierda para la temporada. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias. Gracias.